¿Me pegaron alguna vez? ¿Qué te hicieron? Mil de veces me pegaron. ¿Y por qué? Por los tatuajes. ¿Solo por eso? ¿Sí? Porque son medio falsanos los gendarmes, son todos de la provincia y yo tengo un tatuaje en el pecho que tengo los monoblogs, dice Fuerte Apache, todo mi tatuaje. Y los gendarmes dicen, ah, sí que vos sos malo, de Fuerte Apache, ah, sí vení acá que te van a traer a Chicana, pum, pan, y te cagan a palo, ¿no? ¿Vos pensás que por eso entonces también lo mataron? No, por eso no, porque cuestión mía no es, pero qué sé yo. A veces quedan... ¿Y cuál es la rivalidad? Claro. ¿La rivalidad entre banda y la gendarmería? En realidad la policía son los que más molestan. Los gendarmes, ¿no? Cumplen con su deber. Yo pienso que estoy más... Acá mi... No, por mí, porque a mí me viene, acá los pibes me conocen todo, me viene lo que diga la gente, pero la nota es que los gendarmes están acá para cuidar a la familia de los pibes. Eso es. Moletan a los pibes, pero mientras cuiden a mi familia, que se sigan quedando. Yo pongo firma para que los gendarmes se queden, ¿no? ¿Por qué crees que pasó esto? Por diversión creo que pasó esto. Fue un flas, vino un pibito de la URA, capaz que se habrá ido a las 6, 7 de la mañana, a meterse a una casa y venía justito y lo vio a los gendarmes que estaban pestañeando y le tiró un tiro y salió a correr para dentro del barrio. Esto es un laberinto. El que no conoce, no... No, no, no. Se pierde acá dentro. ¿Te parece bien lo que pasó? Y sinceramente, de corazón, no, porque la vida no se le quita a nadie. ¿En cuánto tiempo pensás que se puede saber quién fue el asesino dentro del fuerte? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Acá, en el barrio, si lo vieron, no van a decir nada. Y acá no se ve, no se dice, ni se hace nada. No por miedo a la gente, ni miedo de que te vengan y te tiroteen la casa, nada. No se dice porque es una ley del barrio. Ahí está. Acá estamos con el Luguito. Un pun, un pun, un pun, ¿eh? Oye, tiene una bala así. Se batizaba, guacho. Ahí está. Está para la foto, ¿no, Luguito? Dejále el corte, guacho. ¿Cómo le pasamos, eh? Yo le tomo el cierre, ¿no? Ahora el otro, el otro, ¿no? El otro, ¿no? Guarda un poco para el otro. El cabo Centeno estaba apostado en el puesto 15 de este complejo habitacional y en un determinado momento, a raíz de un disparo efectuado en un primer momento de un sector determinado en motivo de investigación, el disparo lamentablemente le da en el oído y le produce prácticamente la muerte en forma instantánea. ¿Ingresa a la garita donde él estaba? Circunstancialmente el suboficial se encontraba en ese momento en la garita, el resto del personal cubriendo el puesto afuera, y ingresa a la garita y le produce la muerte. ¿Qué es lo que pudieron ver los compañeros acerca de cuál sería el atacante o los atacantes? Lo que en un primer momento surgió es de que prácticamente inmediatamente ha producido el disparo, se produce la salida de un vehículo en forma veloz. Ahora bien, eso es motivo de investigación porque también de indicios de los trabajos preliminares realizados por el sector, darían la pauta también de que podría ser que el disparo no se haya efectuado desde el vehículo, sino desde algún sector próximo al puesto 15. ¿Y aprovechar la pasada del vehículo para de alguna manera poder encubrir el menorismo? Ahí será motivo de la investigación, si esa pasada del vehículo es circunstancial, si esa huida del vehículo está relacionada con el hecho, eso es lo puntual. ¿Se encontró alguna cápsula servida? ¿Estaba el personal trabajando? Esos son los elementos, ¿no es cierto?, que se están reuniendo, los elementos que está trabajando la DDI de San Martín, que interviene en el caso, y la fiscalía del doctor Moreno, le digo para, no quiero entorpecer y dar más detalles, de acuerdo a la investigación, los elementos que van reuniendo en los primeros momentos de esta investigación. ¿Cómo estaba compuesta la familia de este hombre que ya lamentablemente no está en las filas de gendarmería? El cabo Roberto Centeno, 28 años de edad, egresado el año pasado de las escuelas oficiales, 6 años de antigüedad en la fuerza, una esposa, un hijo de un año y un hijo de un mes. La esposa actualmente se trasladó a Salta para dar a luz allá, ¿no es cierto?, para tener un apoyo o contención de su familia. Así que, este, estamos muy conternados por esta situación. Nosotros tenemos una adhesión importante de un amplio sector de este complejo habitacional, como de otros lugares de...